Suba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regalé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando No me dejaste caer, pero ella me levantó Yo estaba en la disco perreando 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no